Casa de remates, Fernando Soñarturrosas y compañía limitada. Anuncia el espectacular día de campo y remate de reducción drástica del criadero Santa Elba. 50 productos, potros, yeguas, caballos, potrillos, potrancas, corriendo en trabajo y de crianza. Proveniente de las espectaculares yeguas, alquería, chupilca, primorosa, rolita, morenita, filtrada, buscada, encontrada, artesana y dicharachera. Y los potros, villaco, año nuevo y alaraco. A realizarse el día 25 de mayo, rematando desde las 14 horas 2 de la tarde, Casa de remates, Fernando Soñarturrosas y la familia Cardemil Herrera. Los espera con el mayor agrado.